Ventajas de tener hermanos Las ventajas dependen de cuántos hermanos tengas y de la posición en la que te encuentres Ya sea que seas el menor, el del medio o el mayor Si pensaste otra cosa, vete a rezar Si eres el mayor, eres el primero en hacer todo No, espera, esa es una desventaja Puedes pedirle favores a tus hermanos sin tener que levantarte de la silla Eres más responsable Responsable Tienes mayor desarrollo de varios tipos de inteligencia Y tienes más chance de ser una persona vividora y experimentada Eres el primero en gozar de las cosas nuevas Y tienes autoridad por ser el hermano más experimentado Ahora, si eres el del medio, tienes la ventaja de ser más observador Tus responsabilidades no son tantas como las que le asignan a tu hermano mayor Si tu hermano mayor no quiere jugar contigo y no tienes amigos Ya tienes al menor para jugar a lo que sea Puedes reírte haciéndole bromas al mayor Engañar al menor para tu beneficio Usarlo como titereo, aventarle cualquier cosa, no importa en elevador Pero si eres el menor, eres mucho muchísimo más observador de tus hermanos Pues ellos son el claro ejemplo de lo que no debes hacer Porque las subnormalidades y los errores que hayan cometido Tú ya no los vas a volver a hacer Y te ahorras muchos problemas Puedes agarrar un poco de lo que hacen los hermanos mayores Total, tus padres te van a defender Puedes hacerle bromas al del medio y al mayor Diversión doble Eres el consentido de la familia y el favorito de tus padres Ya lo sabemos, admitan los señores Te regalan más cosas Puedes gozar en primera fila como regañan a tus hermanos Mientras tus padres te defienden a todo lo que dan Si te enfermas tienes quien te ayude O no Y pueden guardarse secretos entre ustedes Si agarras al mayor haciendo algo indebido Va a ser todo lo posible para que te calles el hocico y guardes el secreto O te amenazas o lo sobornas Hey, brother ¡Gracias! 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 Comentarios y mensajes más graciosos y raros que me han hecho ¿Tú qué eres, hombre o mujer? Estoy confundido ¡No lo sé, Rick! ¿Es hombre cierto? ¿No es misa con peluca? ¿Cómo que misa con peluca? No es peluca, sí es mi cabello ¿Por qué te vistes de mujer? Le falta mucho, ¿eh? ¿Qué? Creo que la próxima voy a tener que poner vestido para que vean que sí soy mujer ¡No inventen! Hola, soy uno de tus seguidores ¿Quieres ser mi novia, sí o no? Regla número uno Si le vas a hablar a alguien Procura que el primer mensaje no sea Ya quieres ser mi novia, no seas así ¿Por qué no quieres bañar conmigo? ¡Siguiente! ¿Te pareces a un hombre? Ya me lo han dicho mil veces No sé por qué No sé por qué lo piensen Si es por la voz y por el pelo Si por la cara o por el cuerpo Yo qué sé, pero no soy hombre chihuahua Tu pelo se parece al pelo de mi perrito Pero con respeto ¡Ah, caray! ¿Gracias? Ok, muchos me han dicho que lo he estado haciendo mal Así que vamos a volver a hacerlo Y esta vez lo vamos a hacer bien Ok, ya estoy en un lugar cerrado y todo Sin aire, sin nada Ok, ok, muy bien Dejamos que se consuma un poquito Ya está Ahora sí, vamos a soplarle Ok, tengo que dejar que se consuma más Y cambiemos de vela ¡Ah, interesante! Mientras esperamos a que se consuma un poco más Os pido posada Al padre, al hijo, al espíritu santo Amén Feliz cumpleaños A ti Ya no está, ya llegó Ya no está, ya llegó A ver, ahora sí Dicen que si le pones azúcar al pepino Sabe a sandía ¡Vamos! 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 ¿Qué clase de brujería es esta? Eso sí dolió Era a la lata No a la cara, chihuahua La patineta El paraguas ¿Para qué será el paraguas? Regla número uno Si una persona dice que puede saltar seis gentes de un salto Y te está echando ojitos No lo hagas No lo intentes Porque eso puede pasar Eso puede pasar Ahí me estoy quedando He probado las fresas con crema Pero, ¿fresas con hielo? ¡Vamos! 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 Reaccionando a sustos con una canción Parte la que tú quieras, chequese No sé qué cosas aventó Pero nunca la soltó A pesar del susto Bien macho pecho peludo Procede a asustarse como niña Los perros quedaron como payasos La dueña, hoy no se come familia Uy, el señor sí se enojó Pero qué le habrá dicho a la chica para que quedara con esa cara Uy, menos malo se electrocutó, eh Pero bueno, de esos cuatro, quién crees que se pasó de lanza No se pasen de lanza, sí me dolió Razón 17 por la cual los hombres viven menos, chequese Ser paciente y bajar las escaleras de manera correcta No Brincárselas, sí Ah bueno, está bien Dijo Diosito, te querías bajar más rápido Pues te quito el piso para que llegues Y el otro de milagro se salvó Te imagino tipo así ¿Estás bien? Y el otro Ah, pongan pisos pend... Ah, pongan pisos pend... No te abrazo Fácil... No, no te abrazo No te abrazo Adivinen qué Ya tengo piano Es hora de mostrar mis habilidades Por fin Ok Chequense Ventajas de celebrar año nuevo Después de mucho tiempo Por fin puedes bañarte, cambiarte y estrenar ropa interior de colores Como rojo, pasión, amarillo, yema Verde, pasto, azul, mi rey Y negro Que para la paz, salud, bienestar, dinero, amor Todas esas cosas que para el siguiente año Cuando hace un año hiciste lo mismo Y sigues en las mismas Y soltero Pero hey, ella sí te ama Y tu mamá agradecida con el de arriba Porque la casa por fin va a oler a flores Por fin puedes salir de tu cueva con todo y maletas Para darle la vuelta a la manzana Para que así puedas viajar el siguiente año Dicen Eso o aprovechan para correrte de la casa Uy sí, ya quisieras Y las tortillas Si compras la comida de año nuevo en el mercado Todos te regalan un calentario del año que viene Puedes empezar el año sanamente comiendo las 12 uvas al ritmo de las campanadas Aunque también aprendes a no ahogarte con eso Y no pueden faltar los fuegos artificiales Ok, ahí vamos de nuevo Ay mira, no pasó nada Se vuelve a reunir la familia y por lo tanto chismecito gratis Y me hagas hablar Por eso, por eso A ver, a ver Déjame hablar Que cuando vendieron Ya, mira, ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ah, no te acuerdas No, 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 pues es que no, no, no escuchas Cuando vendieron el terreno de mi papá Y el recalentado dura todo un mes ¿Te lo comes o te lo comes? Baby, you're a firework Fino, señores ¿Qué? Que si hay leche en la casa Sí, creo que sí ¿Qué? ¿Está ya? ¿Está bonita, no? Ah, no, creo que no Cinco minutos después ¿Qué? ¿Qué? Oye, 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 oye Yo te conozco ¿Eres famosa, verdad? Permíteme Oye tú, el de chamarra ¿Me conoces? ¿Alguna vez me has visto en tu vida? Que te voy a andar conociendo Ni sabía de tu existencia Muchas gracias ¿Eso responde tu pregunta? El día de hoy les traigo el clavado más grande del mundo Chéquese No, espérate Corrección Les traigo el clavado más raro del mundo Chéquese Número uno ¿Quién le puso el título? Número dos ¿Serán clavados normal? No con todo y mesa Número tres ¿Qué clase de grito fue ese? Moraleja Nunca hagan clavados en mesas de madera Por favor Es que sí ¿Qué es eso? Señor La comida del señor Eso no era harina, ¿o sí? Tengo muchas dudas En primera ¿Quién instala una mano de ese tamaño? Segunda Nada más para eso Bueno, eso es para reírte Es una buena inversión ¿Te imaginas? Necesito una mano de esas Para hacerle así ¡Mi Puky!